Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica AM de este jueves en CNN Chile, cuyo primer tema no tiene nada de novedad. Ha sido el tema durante todo este año y lamentablemente lo va a seguir siendo, la alta inflación en nuestro país que sigue en alza. Les quiero mostrar cómo ha sido este proceso que comenzó hace aproximadamente un año. Como vemos en esta gráfica, este es el IPC anualizado, que quiere decir anualizado, que es la sumatoria de los 12 meses anteriores. Por ejemplo, en mayo de 2021, cuando uno sumaba los 12 IPC mensuales anteriores, era 3,6%. Ese es el IPC anual que estamos mostrando. Fíjense cómo ha sido la trayectoria, constantemente en alza, sin ninguna excepción. Siempre el IPC anual ha ido subiendo desde aproximadamente un año, año y medio. Y lo que conocimos ayer con el IPC de 1,2% mensual es que la inflación anualizada ya está en 11,5%, su mayor nivel en casi 30 años. Me encantaría decirles que eso va a quedar ahí, que la presión inflacionaria va a ceder. Va a seguir subiendo ese indicador con el impacto en la OEF, que todos sufrimos, y sabemos que eso impacta. Créditos botecarios, todos los seguros, de auto, de casa, de gravamen, y zapres. Educación, colegios, universidades, arriendos. Bueno, en todo lo que está la OEF, ahí nada que hacer por el momento, porque la inflación va a seguir subiendo. Y la OEF, de hecho, con el IPC de 1,2% en mayo, va a subir más o menos 500 pesos. Fuerte. Obviamente, hasta conocer la inflación, los distintos equipos económicos hicieron sus análisis. Vamos a ver lo que opinaron en el equipo de Security, porque nos muestra un poco también lo que ellos estiman que va a ser el escenario inflacionario en el corto plazo. Ellos creen que la variación anual del IPC que yo les mostraba alcanzaría su pique en el tercer trimestre. Por ahí, por agosto o septiembre, por ahí. Y finalizaría el año en torno a 10%. Y así, recién en la mediados de 2023, bajaría a 3 puntos que es el objetivo del Banco Central. Aunque el Banco Central cree que eso va a ocurrir bastante después. Por eso, ellos esperan que el Banco Central suba 50 puntos base la tasa de interés en la reunión de julio. Es decir, llevarla de 9,25... Encuentro, no, en 9%, de 9% a 9,5%. Eso, a menos que haya una sorpresa. Por supuesto, que la inflación, la tasa de interés y, sobre todo, cómo va a ser la actividad económica el próximo año, marcaron el informe político monetario de junio que presentó ayer el Banco Central. El mensaje es el siguiente. Seguiremos con alta inflación y con un nulo crecimiento o incluso recesión económica el próximo año. La gran pregunta es si ambos factores se van a juntar al mismo tiempo. 9 de la mañana y la Comisión de Hacienda del Senado recibía al Consejo del Banco Central para escuchar en voz de su presidenta el informe de política monetaria de junio. No fue un mensaje sorprendente por su contenido, sino más bien por las magnitudes de las proyecciones. No habría crecimiento en 2023. La inflación sería más fuerte de lo anticipado este año y se estanca la inversión. Esas fueron algunas de las conclusiones. La inflación ha llegado a niveles que no veíamos hace mucho tiempo. Y para algunos han significado revivir incómodas experiencias del pasado, mientras para otros vivir por primera vez los costos que implica el alza significativa de los precios. La inflación nuevamente fue la protagonista de este informe y sus proyecciones fueron fuertemente corregidas al alza. El IPC anual alcanzaría 13% el tercer trimestre y finalizaría el año en 9,9%. Esto es casi el doble de lo proyectado en el IPOM anterior, una cifra que se reduciría a la mitad en 2023 y convergería en torno a la meta del 3% a mediados de 2024. Desafortunadamente, desde marzo, se han ido sumando shocks adicionales que han puesto presión adicional sobre la ya alta inflación. Estos shocks barrecientes, si bien son en su mayoría de origen externo, no son inocuos para la trayectoria de la inflación en el horizonte de política monetaria. Si hace unos meses los componentes domésticos impulsaban la gran mayoría del alza en los precios, ahora los factores externos han ganado terreno, no particularmente los efectos que ha generado la invasión rusa a Ucrania. Ello ha hecho subir el precio de los alimentos, los que seguirán altos por un periodo de tiempo más prolongado. De hecho, el central dio cuenta de que el 90% de la inflación que se registró en marzo y abril respondió solo al valor de los alimentos y la energía. Que a principio se pensaba que iba a ser corto, pero terminó siendo más extenso lo que uno esperaba y eso ha tenido repercusión en el precio de los mercados de los granos y considerando que Ucrania y Rusia son dos productores importantes de alimentos a nivel mundial. Además, el Banco Central ajustó a la baja sus proyecciones para la actividad en 2023, la que podría disminuir 1% y como máximo verá un crecimiento nulo de 0%. Eso sí, este año la economía crecería entre 1,5 y 2,5%, algo sobre lo estimado hace tres meses. Un proceso que algunos economistas califican como normal, dado los desbalances macroeconómicos que tuvo nuestro país en 2021 y que no se condice con las advertencias de esta inflación hechas por algunos organismos. Nosotros ahora tenemos una ventana de oportunidad para evitar ese escenario. ¿Y cómo se evita ese escenario? Tomando las decisiones necesarias en términos de política monetaria y evitar que entremos en una dinámica más persistente de inflación. Obviamente a nadie le gusta que el crecimiento del país sea negativo, pero estamos en un contexto donde puede ser incluso saludable para que las presiones inflacionarias vayan cediendo. ¿Cuánto más subirá la tasa de interés? El ente emisor ratificó que habrá más alzas, pero serían menores a las últimas, que la llevaron a 9% desde el martes. El Banco Central de Chile inició el ajuste monetario mucho antes que otros países en el mundo y por lo tanto está más cerca de completarlo que otros países que todavía están en una etapa inicial. El escenario muestra que el consumo seguirá dinámico en lo inmediato y los riesgos externos se mantienen. Chile ya tiene una muy alta inflación La duda es si coincidirá al mismo tiempo con la temida recesión que se pronostica. La siguiente gráfica que vamos a mostrar revela el verdadero problema económico que tiene actualmente nuestro país. Fíjense las predicciones para el consumo. Este año se pensaba en marzo que iba a caer 0,2%, pero se reajustó al alza 2,8% y lo decía el Banco Central, el consumo sigue siendo demasiado fuerte. Y fíjense en 2023, también se pensaba que iba a caer 0,8% y se vuelve a estimar nuevamente al alza, 3,7%, es decir, el consumo seguirá. Recuerden lo que nos dijo hace algunas semanas el presidente de la Asociación de Bancos que todavía hay entre 3 a 5 veces liquidez en saldo y en cuestas corrientes respecto a lo que había pre-pandemia. Todavía hay mucha plata en las cuentas de las personas. Eso es un dato concreto. Y eso está impulsando todavía el consumo. Ya. Consumo alto, ¿ok? Eso está impulsando todavía la economía. Este es el gran problema también para el crecimiento económico. No se impulsa por inversión. Fíjense. Para este año se proyectó un 3,8% de caída de la inversión en marzo. Bueno, el Banco Central lo estimó ahora peor. Una baja de casi 5 puntos en la inversión. En Chile en estos momentos no se está invirtiendo en nuevos proyectos. Ese es el punto. Y fíjense para 2023. Lo mismo. Caída. Y peor aún. En marzo se pensaba que el próximo año la formación bruta de capital fijo iba a caer 0,2%. Y ahora va a caer 2,2%. Es decir, esta sigue siendo una economía creciendo a puro consumo y cero inversión. Ese es el principal problema de la economía nacional. Porque lo ideal es que las economías crezcan por inversión y por consumo. Ya, y si tiene que ser uno de los dos, que sea por inversión principalmente. Pero Chile está creciendo a puro consumo. Y eso es lo que está trayendo todos los problemas inflacionarios. Porque hay una enorme demanda por la liquidez y hay muy poca producción. Por temas locales, pero también, obviamente, por los problemas logísticos derivados de la pandemia en las rutas comerciales. En Agenda Económica PM este miércoles estuvo el consejero del Banco Central, Alberto Nodón. Y ahí le preguntamos. ¿Va a haber una estanflación? Es decir, estancamiento o caída en la actividad junto con alta inflación. Esto fue lo que dijo. A ver, es probable que sigamos por un tiempo en un escenario donde la inflación va a ser todavía alta. Y vamos a tener tasas de crecimiento trimestre a trimestre negativas. O incluso algunas interanuales también negativas. Llamaría eso o no esta inflación. Hay una discusión, ¿verdad? Mucha gente lo llama así. Para mí una estanflación es un fenómeno algo más complejo que tiene que ver con cosas más estructurales. Esta caída en el PIB es principalmente porque tenemos que deshacer este aumento de la actividad muy por sobre el potencial que está causando muchos problemas. Y lo vemos patentemente en los altos niveles de inflación. 60, 65% de la mayor inflación tiene que ver con cosas más bien locales que afectan tanto por el lado de la demanda como por el lado cambiario. El resto tiene mucho que ver con la mayor inflación global y especialmente con el precio de la energía y los alimentos, siendo el de los alimentos probablemente el que más nos ha sorprendido. Ya, muy bien. Como tenemos entonces todavía una alta inflación, la pregunta que hace el mercado es ¿hasta dónde va a subir la tasa de interés? Que ahora está en 9%. Hay una gran dispersión en el mercado. Algunos hablan entre 9,25% e incluso algunos dicen que podría llegar hasta 10,5%. También respondió esto Alberto Novan. O podrían haber ajustes de menor magnitud que los que vimos. ¿Qué significa eso? En el mercado dicen que puede ser hasta 9,25% o algunos hasta 10,5%. Bueno, acá tenemos el último ajuste fue de 75 puntos. Entonces lo más probable es que en la próxima reunión hayan ajustes que sean menores que 75. Ahora, la segunda parte que es muy importante, dice que esto es condicional a que se vayan dando las cosas de forma similar a la que las prevemos. Porque obviamente si las condiciones cambian abruptamente, como nos pasó en marzo y tú lo explicabas también hace un rato atrás, obviamente la política monetaria tiene que reaccionar. Veamos qué es lo que opinaron en el mercado respecto a hasta cuándo subirá la tasa de interés. Hasta cuándo en tiempo y hasta dónde en magnitud. En Santander creen que el corredor de la TPM, es decir, la banda en que se puede mover, se ha desplazado hacia arriba. Ellos creen que el punto medio sea entre 9,4% y como máximo 10,5% y que esto podría darse entre el tercer y cuarto trimestre. Y ellos creen que a partir del próximo año comenzaría a descender a un ritmo moderado para cerrar el año en torno a 6%. También opinaron en Coopebuch, lo vemos a continuación, respecto a hasta dónde podría llegar la tasa de interés. Ellos señalan que el IPOM evidencia que el máximo máximo de tasa de interés sería 9,5% y que podría darse en la próxima reunión subiéndola en 50 puntos base, de 9 que está ahora a 9,50%. Aunque ellos creen que si las presiones inflacionarias empiezan a retroceder más rápido, el banco podría quedarse en 9,25% con una alza adicional solamente de 25 puntos base. La otra gran pregunta entonces, ¿cuándo podría empezar a bajar la tasa de interés? El Santander decía que el próximo año para que quede en 6%, pero también en la entrevista de la Agenda Económica, el consejero Nodón dijo que esto podría ser antes. Cuando tú calibras esa tasa en 9% o en 9,5% o sea lo que llegue, tú estás tomando en consideración la debilidad que la economía tiene en el mediano plazo y estás tratando de que el ajuste sea de la manera más sana posible. No me voy a decir cuándo, pero ¿es probable que el Banco Central empiece a bajar la tasa de interés el próximo año? Es probable entre fin de este año e inicio del próximo que ya veamos signos claros de menor inflación y una actividad más controlada. Más adelante en el programa seguiremos analizando el escenario macroeconómico de nuestro país. Antes les cuento que el Senado, con 38 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, aprobó finalmente la ampliación del MEPCO, el sistema que permite que los combustibles no suban tanto semana a semana. Recordemos que estos fueron 1.500 millones de dólares adicionales a los 1.500 millones que ya tenía el fondo para este año. Es decir, van a ser en total 3.000 millones de dólares. Permitirá que las alzas no sean superiores a 12 pesos por semana. Recuerden que antes eran 6 pesos, bueno, ahora van a ser 12 pesos como máximo. La idea es que el MEPCO dure para más tiempo. Así que ese es el beneficio. Y el contra es que lamentablemente las alzas por semana van a ser hasta el doble de lo que eran hasta ahora. Ahora, veamos las palabras de las ministras subrogantes de Hacienda tras la aprobación, porque el MEPCO ya está listo para hacer ley. Bueno, no, vamos a la pausa. Yo les cuento que obviamente la ministra subrogante decía que estaba muy contenta y que esto va a ser un alivio para las personas, sobre todo en el escenario de inflación, que el combustible es muy, muy relevante en ese aspecto. Bueno, hacemos la pausa y ahora vamos con más Agenda Económica. Seguimos analizando el escenario macro de nuestro país en la conversación con Jorge Salaibe, economista jefe de Escocia, a quien vemos en pantalla. Jorge, muchas gracias por estar en Agenda Económica este jueves. ¿Cómo estás? Muy bien, Nicolás, un gusto estar contigo. Jorge, ¿cuál fue el principal mensaje a tu juicio del Banco Central en el IPOM de junio que conocimos ayer? Tuvimos varios mensajes de cautela. Por un lado, la preocupación sobre el proceso de desaceleración hacia el segundo semestre y el próximo año. Obviamente, ratificar también que las presiones inflacionarias han cedido muy poco por ahora. Estamos todavía con registros inflacionarios altos y lo más probable es que aún queden algunos meses con registros aún similares o algo inferiores a los recientes, pero que el proceso de desaceleración inflacionaria por ahora no se consolida. Consecuentemente, el Banco Central va a tener que mantener e incluso aumentar el costo del dinero, la tasa de política monetaria durante los próximos meses. Yo diría que esos son los principales mensajes. Cautela respecto al crecimiento y también mucha preocupación sobre el escenario inflacionario. Sobre el escenario inflacionario han habido algunos informes internacionales que hablan de que ya estaríamos llegando al fin, al menos por el lado externo, del alza de los precios en los commodities y obviamente lo hacen analizando lo que pasa en Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo diría que está jugando un rol muy importante, una visión bastante más equilibrada sobre los desarrollos económicos en el mundo desarrollado. Si bien estamos sometidos a las presiones inflacionarias de alimentos, de combustibles, también el mercado está incorporando cada día más una eventual desaceleración en el mundo desarrollado. En Europa, en China, en Estados Unidos y obviamente que eso está mitigando las alzas de precios que provienen de estos chocs de oferta, de desabastecimiento en algunos casos. Y es efectivo, hemos visto cómo se ha estabilizado el precio de los alimentos a nivel internacional, el precio del petróleo. Se ha estabilizado en torno a 115, 120 dólares el barril. Y si eso llegase a ser, por supuesto que estamos a puertas de un proceso de desaceleración inflacionaria que en el caso de Chile, en todo caso, Nicolás, no va a ser particularmente rápido. No va a ser particularmente rápido. Y esto tiene que ver con la inercia inflacionaria que caracteriza a la economía chilena. Estamos bastante indexados a la inflación pasada y ya estamos con inflación altísima. Por lo tanto, el proceso de desaceleración inflacionaria, de convergencia inflacionaria hacia 3% va a tomar un tiempo. La última vez, y eso es importante que la gente lo entienda, la última vez que la inflación se cayó en Chile fue porque tuvimos una recesión, una recesión global. La inflación no cede particularmente rápido en Chile. Y te quiero preguntar por los componentes de la inflación. Hace un par de semanas yo le pregunté al ministro de Hacienda y él creía que era mitad factores internos y mitad factores externos. Ayer en Agenda Económica le pregunté lo mismo al consejero Alberto Donodón y él me dijo 60-65% son factores internos por el consumo y la mayor cantidad de liquidez y también el precio del dólar. ¿Cuál es más o menos tu división respecto a factores internos y externos y que quizás podrían explicar lo que tú mencionas de que aquí las presiones inflacionarias se deberían más lento de lo que podría pasar afuera? Yo creo que es un buen ejercicio el que presentó el Banco Central en el informe de política monetaria. Creo que llegó a un nivel de simplicidad extremo y obviamente que sometido a múltiples críticas. Cuando ellos hablan de factores internos incorporan la demanda, la pregunta es cuánto de la demanda incorporaron toda la demanda porque por supuesto que la demanda en Chile el 2020 y el 2021 no fue enteramente explicada por las ayudas fiscales y los retiros de fondos de pensiones. Ellos hablan de presión de costos, pero la presión de costos no ha sido eminentemente local, no ha sido enteramente local. Es evidente que los costos de abastecimiento, las cadenas logísticas se han encarecido en el mundo y por tanto creo que la asignación de los factores internos de los que habla el Banco Central está bastante sesgada hacia considerar los factores internos. Yo he hecho ejercicios similares y llevo a una composición inversa, 60% factores externos, 40% factores locales. ¿Qué significa eso en términos muy simples? Que el Banco Central diría si no hubiese sido por los factores internos la inflación estaría más cerca de 8 y yo digo que la inflación estaría más cerca de 6,5. Dice el Banco Central o 7, yo digo que estaría más cerca de 8 a 8,5. Es decir, hay una diferencia marginal, pero creo que la asignación de los factores internos que hizo el Banco Central en el informe de política monetaria es bastante cuestionable. Cuando habla de incremento de costos, cuando habla de demanda, por supuesto que hay que controlar cuánta demanda es basal y también cuántos costos, el incremento de costos es factor externo. Todo el mundo sabe que los costos de las cadenas de distribución se han encarecido y no necesariamente por razones locales, se han encarecido en gran medida por factores externos. Jorge, ¿hasta dónde crees tú que va a llegar la tasa de interés en su proceso de alza y hasta cuándo sería este fenómeno? Si el Banco Central acierta en sus proyecciones inflacionarias, lo que significa que viene un registro inflacionario relativamente alto durante los próximos dos meses, pero no particularmente sorprendentemente altos, deberíamos llegar a una tasa en torno a 9,5, 9,75 y quedarnos ahí un tiempo. Y lo que es importante acá es que si es que el proceso desinflacionario y la actividad se desacelera, como señala el Banco Central, yo disiento respecto al proceso de recorte de tasas. Creo que el Banco Central, así como fue muy proactivo y muy rápido y acelerado subiendo la tasa, a uno de los bancos centrales más agresivos a nivel internacional, intentando controlar la inflación, lo mismo creo yo va a ocurrir cuando se vean los primeros signos de desaceleración inflacionaria. Es decir, no le debería extrañar que el Banco Central comience a bajar la tasa con la inflación aún en dos dígitos o por debajo de dos dígitos. Si es que los signos de la economía apuntan hacia la necesidad de comenzar a retirar el exceso de aumento de tasa. Creo que ese es el escenario, el Banco Central considera que la tasa de política monetaria va a retroceder más lento. Yo disiento, creo que finalmente, si es que llega a consolidarse un escenario de actividad baja y un escenario de desaceleración inflacionaria probablemente causada por factores externos, el Banco Central va a ser muy proactivo reduciendo la tasa de política monetaria. A ninguno del Banco Central le gusta tener una economía que eventualmente se contrae el escenario. Porque el próximo año se espera que caiga hasta 1% o a lo más, en el mejor de los casos, sea 0%. Es decir, nulo crecimiento. Y quiero preguntarte cuán difícil es el panorama, porque veíamos las proyecciones del IPOM en que va a seguir creciendo el consumo, menos de lo que está creciendo en 2021, pero va a seguir creciendo este año y también el próximo. Pero el tema es la inversión. La inversión va a caer este y va a caer un poco menos, pero va a seguir cayendo el próximo año. Y una economía que crece, o sea, que está sin inversión, está cayendo, y eso es un problema muy grande y que ratifica esta crisis económica o eventual recesión que podamos tener. A ver, primero, la verbalización, la inversión va a caer. Eso es lo que dice el Banco Central. Así como el Banco Central hace tres meses decía que el consumo iba a caer y ahora para ello el consumo va a subir. Es decir, son proyecciones válidas, consistentes, técnicamente correctas, pero que no han sido aseptivas en lo más reciente. La corrección del consumo del Banco Central fue bastante importante este año. Ahora señaliza que la inversión va a caer 4.8. Déjame ser específico respecto a la inversión. Hay un componente de la inversión que explica la desaceleración en construcción y tiene que ver con cerca de 900 millones de dólares que no se han ocultado por parte del gobierno en lo que es inversión pública. El gobierno está preocupado de la agenda de productividad. Yo lo llamo también a reflexionar en la capacidad de ejecutar la inversión que tienen en viviendas, desahogar las presiones de costo que ahí ocurren y ejecutar el presupuesto que está contemplado en inversión pública y que era parte, obviamente, de la ejecución presupuestaria. Aquí no estamos hablando de gasto extra presupuestario, estamos hablando de ejecutar la inversión que está contemplada. Eso explica parte importante de las aceleraciones que hemos visto en construcción. Es decir, estoy hablando específicamente de viviendas sociales que son bastante necesarias. Yo tengo una visión distinta en términos de inversión. Creo que este año la inversión va a contraerse mucho menos de lo que señala el Banco Central. Creo que el gobierno va a tomar cartas en el asunto, va a ejecutar finalmente el presupuesto de inversión pública. Estoy mucho más preocupado del próximo año y obviamente el próximo año va a depender de los vientos externos y también del escenario local. Cómo se van a dar las condiciones políticas para ejecutar la inversión. Vamos a tener incorporación de nuevos grandes proyectos mineros. Vamos a tener inversiones en el sector manufacturero y energético. Esos son elementos que me preocupan muchísimo. Yo tiendo a no compartir la proyección del Banco Central. Soy aún algo más optimista para este año, pero estoy mucho más preocupado que el Banco Central para el próximo. Jorge Zelaibe, economista jefe de Escocha, siempre es muy bueno conversar contigo y entregar esta visión del panorama económico de nuestro país y que tú mencionabas, bastante pesimista para el próximo año. Esperemos que las condiciones cambien y sean algo más favorables. Que estén muy bien. Muy buen jueves. Muy buen jueves también. De esta forma terminamos Agenda Económica AM a las 8 con 28 minutos. Sigan con nosotros acá en CNM Chile. Ya está Fresia Soltov para seguir con las informaciones de esta jornada. Nos vemos. Agenda Económica AM a las 8 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 8 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 8 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 8 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 8 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 9 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 9 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 9 con 28 minutos. Agenda Económica AM a las 9 con 28 minutos. Gracias por ver el video.